Dale, vau. Las cosas en las formas que me miras, ¿qué hacen que me sienta diferente? Ando perdido en las sombras y ya no sé si quiero volver a ver la luz del sol. Verde el norte y el sol. El oeste me sienta mejor. Verde el norte y el sol. No quiere despertar, pero hay algo en las sombras que nos mira dormir. Aprendí de tanta mierda y ahora me observa a mí. No lo asustes, por favor, que no quiero que se vaya. De nosotros aprendió. Sabe bien lo que nos falta. No lo mates, por favor, que no quiero que se vaya. Se alimenta del error, lo digiere y lo cambia. Yo no sé cómo aguanta tanta mierda día a día. Este ser va envejeciendo, absorbe nuestras mentiras. Se aguantó ver tanto odio, tanto engaño, injusticia. No lo asustes, por favor, que no quiero que se vaya. Nos dio matarnos por nada. Nos dio desperdiciar la vida. No lo asustes, por favor, que no quiero que se vaya. Se alimenta del error, lo digiere y lo cambia. No lo asustes, por favor, que no quiero que se vaya. De nosotros aprendió. De nosotros aprendió. Sabe bien lo que nos falta. No lo mates, por favor, que no quiero que se vaya. Se alimenta del error, lo digiere y lo cambia. ¡Gracias! ¡Gracias! El tiqui-tiqui era un equipo, un equipo de fútbol cinco ¿Jugaban bien? No sé, estamos todos en la vera El tiqui-tiqui-tiqui, el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá El tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá El tiqui-tiqui era un pajarito, bastante vago y de prolijo No quería estudiar, tampoco trabajar El tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá El tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Tiqui-tiqui era cantautor, talentoso en la improvisación Pero a la hora de cantar, la verdad lo hacía muy mal Tiqui-tiqui siempre quiso ser, como esa famosa bebé Y acá no sé cómo sigue la canción, a qué se dedican en esa profesión El tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Partes Partes de una historia de por ahí heridas Hay heridas que no pueden sanar Cuentos oscuros de gente que dice no ver Se hacen los ciegos así más fáciles Una ciudad oscura es para no mirar El oro no brilla en la oscuridad No brilla en la oscuridad Partes Partes de alguna historia de por ahí heridas Hay heridas que no pueden sanar El invierno esta noche no pide perdón Y los descansos buscan un asilo Un Buenos Aires prendido a fuego Al menos eso calmará el frío Calmará el frío Y los descansos buscan un asilo 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 Por las venas de este insomnio estoy sintiendo que empieza a correr la mala sangre Sufro como pasó el tiempo Me fui infiel a la tranquilidad Porque la engañé No quiso volver El soñado que tira, las ansiedad que tiran más No puedo dormirme, con mucho menos despertar Tengo la cabeza, pensar empieza a pesar No puedo controlarme, pero quiero controlar Se me quiebran piel y hueso Voy sintiendo todo el peso sobre la espalda Las ideas aceleradas, las manos crucificadas Y la paz muerta Llega un ángel clandestino a mostrar su plan divino No me tienen cuenta Se me funden las neuronas, ya no quiero otra vuelta Vuelve de tuerca Yo no te canto a vos Todos tuyo en mi ya no hay nada Le canto al olvido Porque olvide tu cara Si queda algo en mi voz Cantaré a la mentira Porque me has sincerado Más verdades que Dios Si me olvido tu voz No recuerdo tu cara Pero nunca me olvido Lo cobarde que Dios No me odies por eso Que el dolor Que el dolor sea el peso Que hunda tu corazón Cuando andes por ahí Sonriendo mentiras Se te haga eterna Se te haga eterna la vida Y Él no te ame a más Cada vez que pases Por todos esos lugares Los recuerdos se vuelvan parrotes De tu propia prisión Y Él no te ame a más Y Él no te ame a más Estoy de nudo por dentro Por fuera vacío y muerto No tengo alma No tengo corazón No creo en nada No te creo a vos Nunca brillaron Y a nadie hice brillar Yendo de la cama Yendo de la cama al living Viví no más No tengo alma No tengo corazón Nunca me han querido No hay Él no intento 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 Árbol caído Que nadie leña de hacer Ven habitando eternidad Ven habitando eternidad No tengo alma No tengo corazón Todos tan cercanos Hay alrededor No hay altura ¡Vamos de la cama alезle! ¡Escó沿ido! ¡A年 de la cama! ¡Vamos, amor, TVs! Luzes por sombra besando los bienes Rigo callado al amanecer El pasto un guaneado en rocío Quiero más No se negocia la libertad Mis ojos dormidos no quieren soñar Quieren ver He visto la vida, la muerte también El cielo apagado y el amanecer Tomé el buen vino del malo también Camine dormido y despierto soñé Entre cuatro paredes ser libre Logré amigo del bueno del malo también Soñé Interrexión 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 ¿Qué haces acá? Pregúntate enojada y yo qué iba a decir Si nunca digo nada Te traté de abrazar para la piedra calmar Pero me puse hace tanto que me tuve que alejar Y así arranqué a lugares intensos sin tu infección Donde estés más tranquilo Aquí me encontré Y se volvió adictivo Y no querer más Personas como vos A mi alrededor A mi alrededor A mi alrededor A mi alrededor No me pidas Que me encampies yo El problema Creo que siempre fuiste vos Te pido que No proyectes Es más fácil verlo todo al vez ¿Y ahí dónde matas yo? ¿Quién va a venir a decir cómo tengo que cantar? ¿Qué tengo que escribir? Toma gente como vos que juega con lo demás para tapar su dolor Le mienten en la cara y con le tiembla la voz No le tiembla la voz ¿Y ahí dónde matas yo? ¿Quién va a venir a decir si lo que hago está mal? ¿Cómo tengo que vivir? Toma gente como vos, como vos hay un montón Y en este cerco del alínico, los payasos vengan miedo, los tapetitas son tan gílicos, la mujer válvula está dura, y el domador tiene miedo del león ¡Gracias! 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 ¡Gracias!